yo no veo catástrofe mañana, yo veo que va a haber que está el susto, que va a haber cosas que pasan por la tierra que asustan pero yo no veo que hay un impacto con la tierra, eso yo no lo veo para mañana, día 23 entonces dice las cartas que es más que nada son cosas que se van que pasan de paso afectan el campo electromagnético de la tierra cambian un poco la energía, pero que yo diga se estrella algo y se acaba la raza humana, no además que nosotros no vinimos a morirnos de esa manera tenemos muchas cosas que hacer y así no es el final de la raza humana, entonces no se pongan a pensar, ay Dios mío se va a caer, nos vamos a matar, Dios mío además que todos sabemos que nos vamos a morir, porque ninguno de nosotros somos eternos entonces además que ser eterno en un planeta como tan tan violento me parece como muy aburrido, entonces yo diría que no es el momento donde nosotros nos morimos y ahora no es el momento que nos vamos a matar en el momento y ahora la pantalla en el momento